En mi caso, pues sí creo que no tener mamá marcó muchísimo la diferencia. Entonces, crecí sin ella, pero con la imagen materna de mi hermana, a la que yo no me quería parecer porque ella era muy niñita y muy femenina y yo quería ser siempre como mi papá. O sea, yo lo veía y cuando jugaba con mis amigas, yo era la que usaba la corbata y la que se ponía el portafolio en la mano. Yo era el papá porque esa era mi imagen, pero me educó muy hombre, o sea, muy valiente de no llores, no sé qué, muy niño, pues no me regañaban si me trepaba a los árboles y traía pantalones y jugaba a las canicas y me juntaba con hombres. Creo que en eso, pues mi papá entre que me educaba y trabajaba, pues me educó también mucho la calle, otras mamás que yo admiraba. Pero ahorita dijiste algo que sí me parece, vale la pena recalcar. O sea, tú jugabas a ser tu papá y jugabas con el portafolio. Ajá. Como cuando uno juega a ser la mamá, tal vez juega que hace la comidita. Sí. O sea, sí los roles, pues sí los traemos como impregnados, ¿no? Sí. Y de pronto, la verdad es que van ocurriendo cosas que te llevan a actuar de una manera o de otra para dar esa lección que los niños te demuestran necesitan. En el caso de mis hijos, entenderán que el fútbol es algo muy presente, es algo que les gusta y les interesa mucho y que además hacen constantemente y hacen muy bien. Y entonces alguna vez, hace ya unos añitos, una chiquita, una vecinita, quiso jugar y le dijeron, no, tú no, porque eres niña. Imagínate que un hijo mío conteste una cosa de esas. Entonces, le dije, a ver, por supuesto que puedes jugar, ¿no? Y no solamente que jugar a esa chiquita, sino que conversé con ellos, ¿no? A ver, Pablo, ¿por qué dices que las mujeres no juegan fútbol? ¿Cuándo has visto mamá en la tele a las mujeres jugando fútbol? A partir de ahí, empecé a buscarle, no me importaba si era la Liga de Bielo, Rusia o de esos países, ya sabes cuáles, esos que tienen tantas consonantes que no puedes pronunciar, ese, pero de la Liga Femenil de Fútbol, y a ponerlo en la pantalla y que ellos lo vieran, ¿no? Por un lado en la televisión y por otro lado jugar yo. ¿Por qué creen que llevo...? Bueno, me los maquillé, pero tengo moretones siempre en las rodillas porque juego fútbol con ellos, mi mamá juega fútbol con ellos y buscamos que vean, ¿sabes? En su mundo real a las mujeres también en la cancha, pero con este mensaje de las mujeres podemos estar en absolutamente todos los ámbitos y podemos hacer todo eso. Eso fue hace unos años. Ya ahora, ya digamos que la cosecha, ¿no? Y me enorgullece muchísimo esto que ocurrió. Hace poquito estaba mi sobrina jugando, estaban todos los vecinitos puros hombres, y mi sobrina Sofi, que es lo máximo, era la única chiquita jugando, pero además se aventaba como si fuera la final de la Champions, la vieja, se aventaba. Y de pronto quiere jugar otra niña y dice, no, niñas no pueden jugar. Y Sofía les dice, oigan, si yo soy niña, no, tú eres como niño. Entonces, ella se siente muy mal porque le dicen eso, y Paulo, en vez de pelearse porque además eran muchos y no era sensato, mejor hace lo que le sale muy bien. Agarra el balón que como juega es un crack. Chú, 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 se los burla a todos. Mete un gol y dice, vamos respetando a las mujeres. Un aplauso a Paolo, pero un aplauso a Paola. Chú, 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 gol, vamos respetando a las mujeres. Dije, ese es mi hijo. Yo lo parí de mi vientre. Pero además eso es muy fuerte. Cuando tiene, a mí me ha pasado, creo que me arreglo muy femenina, creo que soy una persona bastante femenina y me ha tocado amigos de, es que tú eres como un güey. No, simplemente tu idea de mujer, es que hable así. O sea, hay muchos... Que no digas lo que de verdad piensas. Que no digan, o sea, si eres directo o... O sea, hay muchos valores que además son muy positivos que si las mujeres adoptamos es que eres como güey. Y pues no, a lo mejor nada más soy directa o no me educaron a ser ese tipo de mujer. O sea, literal, en vestido, trenzas y boca pintada de rojo que te digan... Eres como un güey. Eres como un güey. Es de, ¿cuál es tu idea de güey? Porque tal vez no eres dócil o no eres... Porque no eres dócil o porque eres directo, porque hay muchos valores. Lo que decías, una amiga dijo, es que a mí me educaron a ser como un batillo, como a jugar deportes. Y yo decía, no, es que el problema es que es un valor que asociamos al género masculino. Exacto. Y no les pertenece. Por ejemplo, mis hijos, y yo tengo un compromiso y lo hago aquí frente a ustedes, yo tengo dos hombres y para mí es que crezcan con la naturaleza absoluta de que las mujeres son sus iguales. Que no les cueste trabajo o tengan que hacer, ah, no, las mujeres son mis iguales. Para ellos que sea natural. Natural, claro. Y que sean las mujeres su competencia, laboralmente hablando, a la par. Como es una competencia a un mismo hombre, ¿no? Exactamente.